¿Qué haremos hoy? Órganos y componentes Fisiología sanguínea No sé quién está con el sonido de un carro Quítenlo por favor Me dejó sin oído A ver, yo lo voy a decir ya Hoy lo que haremos es Conocer el funcionamiento y fisiología del corazón Hoy nos encargaremos de eso Hoy seremos cirujanos Bueno, cirujano no porque no vamos a abrir un corazón Pero algo, ¿no? A ver, ese es el propósito de esta clase Cuando tú termines esta clase Aprendas algo del corazón Y su importancia, ¿ya? Capacidad Vas a identificar Vas a identificar Las partes No soportes Las partes del corazón, ¿correcto? Las partes del corazón y su importancia ¿Cuál es el lema? Que cuando entras al Zoom Saludes a tus maestros No solamente a mí Al profesor Luis Villar A Miguel Al profesor Fernando Al profesor Samuel Al profesor Rodríguez De educación física A la profesora de inglés A tu tutora A todos Merecemos respeto O cuando tú Me envías tus evidencias Yo te digo Ya, chancho, ya está Yo te digo Muy buenas tardes Muy buenas noches Evidencia cumplida Y te envío un ícono O yo soy marrano De no decirte nada Te envío las fotos Como loquito Entonces Merecemos respeto Somos personas adultas No somos niños Te pido Que cuando me envíes tus evidencias Saludes Cuando entras al Zoom Te conectes Es lo básico Respeto Guarda respeto Tú vas a ser Luego un adulto Y no vas a creer Que nadie Te falta respeto Es lo lógico, ¿no? O vas a creer Que falta respeto a tu mamá No, no No es lógico, ¿no? Se saluda Entonces Eso ya queda claro Entonces Si yo veo Y noto Que alguien me envía Su evidencia Y no pone Ni siquiera un saludo Olvídate Tomo captura Y se lo reenvío A tu tutora Aquí está Aquí está su alumno No No pone saludo Y nada Me envía como si fuera Un chancho y un perro Creo que ya está claro, ¿no? O alguien no entendió ¿Quién no entendió? Para volver a explicar Hay algunos Que siguen enviando así Me ven con cara de perro ¿Qué cosa? ¿Se entendió o no se entendió? Para volver a explicar ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Se entendieron? ¿Pido algo más? Sí, profesor Respeto, respeto Muy buenas noches Evidencia cumplida Encima yo soy recontra cordial Pero bueno No lo han enseñado Yo te enseño esa parte Entonces mira Vamos a empezar primero Con una lectura Rapidita De Christian Barnard ¿Qué dice Christian Barnard? Es un cirujano sudafricano Realizó el primer trasplante De corazón humano Estudió medicina En la ciudad de El Cabo Se especializó En Gran Bretaña Y Alemania Y cirugía Y en cirugía del corazón En Estados Unidos Wow Es un excelente profesional Ahora Sus aportaciones A la medicina Y a la cirugía Tiene influencia En los trabajos De Merrill Hirschman Y Werfling En Merrill Merrill Hace su primer trasplante De un órgano Humano Rillón Tú sabías Que hay millones Bueno no millones Estoy exagerando Hay miles De niños De la edad de ustedes Jovencitos Jovencitos Que están esperando Un trasplante de corazón Es muy triste Mientras que tú Te quejas Ay tengo mucha tarea Te quejas Hay Jóvenes Que darían Algo Por estar sanos Y estudiar O sea Mira las dos caras De la moneda Tú te estás quejando O te quejas No lo sé Mientras que en el otro lado Hay un alumno Un joven De tu misma edad Que quiere vivir Quiere estudiar Y no puede Porque estás fregado Del riñón Mientras que tú Te estás quejando No envías evidencia Te crees chistosa Chistoso No valoras a tus padres O sea Mira Mira cómo son Las caras de la moneda Cuando uno tiene todo Y no lo valora No lo aprovecha Con otro Que necesita vivir Y no puede Necesita estudiar Te das cuenta De la realidad La realidad es así Es dura Porque ves solamente Desde un punto de vista tuyo Bueno Sigo Ahora Hace el primer Trapate del riñón En 1959 En Boston ¿Ya? Ahora Heisman y Werfling Están a la vanguardia De las investigaciones Cardiovasculares Barnard logra La primera cirugía Corazón abierto Antes del éxito De un trasplante De corazón Mira Ahora Con anterioridad Hardy Fracasa en el trasplante De corazón De un chimpancé A un hombre O sea Sacó el corazón De un mono Y lo estaba Trasplantando Un ser humano ¿Te das cuenta? Sacó el corazón De un mono Y lo estaba Trasplantando A un ser humano Mira O sea Mira cómo llega La medicina A qué campos Llega Ahora Sigamos Ahora Christian Barnard Y su equipo Que son los médicos Que te he mencionado El 3 de diciembre De 1967 Hacen el primer Trasplante De corazón Exitoso ¿No? Ahora En el hospital De Rocted Sucher De la ciudad Del cabo Bueno Disculpa mi inglés Inglés específico ¿Ya? Ahora ¿Qué trasplante Hacen el trasplante De una mujer Denise Ann Obviamente había fallecido Pues no la van a quitar El corazón No la van a matar ¿No? Hacen el trasplante De la mujer Denise Ann Y se lo pasan Al caballero Luis Was 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 Es un ruso De 55 años Tú dirás Genial Profesor Hice un trasplante Muy bonito Bacán ¿No? Ellos son médicos Especialistas Ellos han tenido Un conjunto De profesionales ¿Y sabes cuál es el detalle? Que para que tú hagas Un trasplante De corazón Corazón De hígado De riñón De lo que tú quieras Siempre hay pruebas Evaluaciones médicas Que te hacen Compatibilidad O sea Ven si el corazón De esa persona De Pepito Es compatible Con el corazón De Julián Ven si el corazón De Esmeralda Es compatible Con el corazón De Isabela O con el cuerpo Si hay compatibilidad Bueno Realizamos el trasplante Si no No se realiza Entonces Ellos para hacer el trasplante Yo pregunto ¿Hicieron los estudios De compatibilidad ¿Sí o no? Sí De hecho que sí De hecho que sí De hecho que sí De hecho que sí Han hecho Todo lo que es compatibilidad ¿Sabes cuál es el detalle? Que mira El paciente Fallece Diezocho Días después Afectado Por una pulmonía Hubo dificultades Por el rechazo O sea El cuerpo El cuerpo De Luis Estaba rechazando El corazón Que había sido trasplantado Lo estaba rechazando Su cuerpo Profesor ¿Y por qué lo rechaza el cuerpo? Bueno Te explico El cuerpo lo rechaza Cuando Tu sistema inmunológico Detecta Un órgano extraño Es decir El sistema inmunológico De Luis Había detectado Que ese no era su corazón ¿Y qué estaba haciendo? Quizás le estaba atacando El corazón Quizás lo estaba haciendo Que funcione menos Mira todo lo que hay O sea Es increíble ¿No? Ahora No solamente eso Sino también Por las complicaciones Pos-osperatorias O sea Después de la operación Hubo complicaciones Pos-operatorias A partir de entonces La técnica de trasplante De corazón Se ha perfeccionado Mira Te hablo de 1967 Se ha perfeccionado En una labor En la que Barnard Ha cumplido el papel principal Catedrático De la Universidad Del Cabo Además es profesor Te das cuenta De la vida De Barnard Y ahora Te voy a decir El lema de Barnard Es el siguiente Si piensas Que estás vencido Vencido estás Si piensas Que si piensas Que no te atreves No lo lograrás Porque en el mundo Encontrarás Que hay un montón De cobardes Esa es una de las frases Ahora Todo está en el estado mental Porque muchos han fracasado Antes de ver En el pasado Su trabajo Piensa en grandes Y tus hechos crecerás Piensa en que puedes Y podrás Todo está en tu estado mental Si tú dices No puedo Hay mucha tarea No me envías nada Pues No me envías nada Pero si dices Yo puedo Lo voy a hacer Lo haces Yo enseño Yo doy clases A la universidad Yo hago ejercicio Y me estoy quejando Limpio mi casa Cocino Hago más cosas que tú Al día Barro mi casa Barro mi sala Mira todo lo que hago Lavo mi ropa ¿Te cocinas? Te sigo narrando Sí Te sigo narrando ¿Tú qué haces? Te sientas solamente A hacer tu tarea Y encima te quejas Ay, mi evidencia Es mucho Hago la clase ¿De dónde crees Que salga la clase? Es del aire Me lo inventé Mira todas las cosas Que yo hago Y no pueden hacer Ustedes su evidencia Y ni enviarlo puntual O sea, es el colmo ¿Qué crees? Que yo no he sido alumno Yo he sido alumno He sido alumno Como todos ustedes He sido alumno Hace diez años atrás He sido alumno Y he cumplido mis cosas Bueno, en primaria Era flojo, la verdad Pero en secundaria Cambió Ah, no me creen Observen Ya que no me creen Observen No me creen, ¿no? No me creen No me creen Piensas que no Piensas que no Mejoré en secundaria Mira Tengo mi Tengo No sé si se ve No, no se ve Ah, no, así se ve ahí Tengo mi No, no se ve Ahí está Creo que así se ve ahí Tengo mi diploma Tengo mi diploma Que saqué Ahí está Saqué diploma En cuarto de secundaria Saqué diploma Saqué diploma De segundo puesto Y en quinto de secundaria Saqué diploma De primer puesto Por mi esfuerzo Lo logré ¿Qué crees que no he escrito? He escrito bastante Bueno A las pruebas me remito Ahora solamente Que la generación de horas Son más flojas Es el detalle Ahora sí Vayamos con la introducción Mira Nuestro organismo Está compuesto Por millones de células Eso ya lo saben ustedes Necesita para su normal funcionamiento Oxígeno Y sustancias generadoras De energía ¿Correcto? Esos elementos vitales Se encuentran en la sangre Yo pregunto Pregunto para todos La sangre ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Empieza con N Agua y Nutrientes Nutrientes Sí Muy bien Nutrientes Nutrientes Contiene la sangre ¿Me dejo entender? La sangre lleva nutrientes A todo tu organismo A todas tus células Ahora Hice el aparato circulatorio El encargado de realizar La distribución Por todo el organismo Es decir Es un sistema De bombeo Un circuito cerrado Formado por un motor ¿Cuál es el motor De tu cuerpo? ¿Cuál es el motor? El corazón El corazón El corazón Fundamental Jovencitos Tu corazón Tu corazón no es todo ¿Correcto? Ahora Los conductos O vasos sanguíneos Que son las arterias Y venas y capilares Y el fluido Que transita por ellos Músculo fundamental De la vida El corazón Gracias corazón Gracias corazón Luego te voy a hacer una prueba Vamos a ver si la pasa Ahora El corazón se puede comparar Como un trabajador Incansable Que día a día Bombea el líquido Que nos mantiene vivos La sangre Se calcula que el corazón ¿Cuánto late el corazón? Jovencitos Mira ¿Cuánto late? Setenta veces Setenta veces Setenta veces Por minuto En estado de reposo O sea, ahorita Mi corazón Tiene que estar latiendo Setenta veces En este momento En ese momento Que están ustedes Tiene que latir Setenta veces Estás entendiendo Setenta veces Ahora Tiene forma de una pera ¿Cuánto mide el corazón De largo? Ahí está ¿Cuánto mide? De largo No sé cómo No sé cómo 13 centímetros Ponle 13 centímetros Aproximadamente Son 13 centímetros ¿Ya? ¿Y cuánto pesa Aproximadamente el corazón? Pesa ¿Cuánto pesa? ¿O 350 gramos? Aproximadamente Medio kilo O sea Todo es aproximado ¿Ya? Puede ser más Puede ser menos ¿Ya? O sea Aproximadamente 13 centímetros Aproximadamente medio kilo Eso es lo que pesa En mi corazón Ahora Este poderosísimo órgano Se encuentra situado En el tórax Profesor ¿Cuál es el tórax? ¿Lo puede explicar usted? Sí Te explico Mira ¿Estás viendo mi camisa? ¿Azul? Sí ¿Ven los botones? Ya El tórax Voy a hacer esta parte de acá Donde estoy colocando yo mi dedo Ya Esa parte se llama mediastino ¿Cómo se llama? Mediastino 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 Este tamaño es mi corazón Si estuviéramos en presenciales Compararíamos Mi corazón Versus su corazón Obviamente yo les voy a ganar Obviamente Porque mi puño es más grande Obviamente O sea De todo este tamaño Mi corazón Todo este tamaño tiene O sea Tu puño derecho es tu corazón Es el tamaño de tu corazón Ese es el tamaño de tu corazón De ese tamaño de tu corazón Pues gracielita Está dentro de tu Mediastino De tu tórax De este tamaño de mi corazón ¿Quién va a enseñar su corazón? A ver Vamos a ver Quién tiene el corazón más grande Obviamente el mío Lejano, ¿no? Aunque yo he tenido alumnos Que cuando hemos hecho la prueba Han tenido casi el mismo tamaño De mi corazón Realmente son bien altos también, ¿no? ¿Qué más? A ver Hay alguien más que me enseñe su corazón No su corazón Sino su puño Pues porque ese es tu corazón El tamaño No vas a enseñarme tu corazón A sacarlo, ¿no? ¿Qué más? Solamente graciela Cristian Esto Cristian ¿Cómo es tu corazón? A ver No lo veo No veo nada Veo tu cara nomás, Cristian Ahí está Ya lo vi El derecho Esto Almendrita El derecho El derecho Este derecho Tu mano derecha Tu puño Tu puño Tu puño Tu puño Nada más es tu corazón Tu puño Genial, genial ¿Quién más? El de Izaguirre Izaguirre Yo pensé que tenías un corazón grandote Su corazón es chiquito El de Sherry, sí Su corazón es chiquito El de Fran también He visto su corazón de Fran A ver Fran Tu puño Así como el mío Así Muy bien, Fran Muy bien, Fran Porque No lo veo No lo veo No te veo Renato No te veo Renato Te ocultaste Ese es el corazón de Marilla Muy bien Muy bien, Renato Así es de ese tamaño de tu corazón Renato Muy bien, Renato Listo De ese tamaño de tu corazón Pues chicos Ya saben cómo es de ese tamaño de tu corazón Ahora, sigamos Mira Ahora, escúchame Ahora Está formado por un músculo hueco ¿Cómo se llama el músculo hueco? Jovencitos Se llama Mio 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 cardio Mio cardio Mio cardio Ahora A la vez Hay dos músculos más Llamado Endio Endo 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 cardio Endo cardio Y el pericardio 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 Correcto Al endocardio Al endocardio Al endocardio También se le llama Meso Meso ¿Meso qué, profesor? Meso Meso Cardio Meso cardio Por si acaso Por si acaso no te acuerdes Al endocardio También se le llama Meso cardio ¿Ya? No te vas a olvidar Listo Ahora Hay Escúchame Acá hay Tres tabiques Tres tabiques Mira Está el tabique Interauricular Primer tabique Que separa solamente aurículas Está el tabique Interventricular Que solamente te separa Ventrículos ¿Correcto? Está el tabique Aurículo Ventricular Que te separa Aurículas Y ventrículos Lo voy a repetir Voy a repetirlo Ya voy a repetir otra vez ¿Cuáles son los tres tabiques? Repito Primer tabique Tabique interauricular Separa AU ¿Qué separa AU? Auricular 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 Tabique interventricular ¿Qué separa? ¿Ven? Ventriculares Ventrículos Tabique aurículo ventricular ¿Qué separa? Aurícula Muy bien Separa aurículas Y ventrículos ¿Correcto? No te olviden No se olviden Porque voy a preguntar Voy a preguntar Ahora Cavidades ¿Cuáles son las cavidades? ¿Cómo se llaman las cavidades superiores? Aurículas 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 Las cavidades inferiores Ventrículos 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 Y no vamos a ver Cómo es un corazón Sí Lo vas a ver Pero en imagen Real No lo vas a ver No voy a sacar No te voy a enseñar el corazón De un animal Pues no Sería malvado Y no sería práctico Ya no se hace eso En la actualidad Se hacía Hace 20 años atrás Se hacía eso Ahora mira Este es un corazón ¿Correcto? Ese es un corazón Ahora mira Aquí están Las aurículas Esta aurícula Que está acá Se ubica en la derecha Se llama aurícula De Derecha Derecha En la izquierda ¿Cómo se llamaría? Aurícula Iz Ahora el ventrículo Que está abajo ¿Cómo se llama? Ventrículo 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 De Derecha Y el ventrículo Que está en la izquierda ¿Cómo se llamaría? Ventrículo Ventrículo Izquierdo Izquierdo Ventrículo Izquierdo Escuchen Acá hay dos válvulas La primera válvula Escúchame La primera válvula Se llama válvula bicúspide La válvula bicúspide Está aquí ¿Dónde se ubica? ¿Se ubica dónde? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? Se ubica En el ventrículo Iz Izquierdo Izquierdo ¿Dónde se ubica La válvula Tricúspide? Mira ¿Dónde se ubica? En la aurícula Derecha La válvula Tricúspide Se ubica En la aurícula Derecha Mientras Que la válvula Bicúspide Se ubica En el ventrículo Izquierdo No te olvides Por favor No te olvides ¿Ya? No te olvides Además 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 Está la arteria pulmonar Están las venas pulmonares La vena aorta La arteria aorta La arteria aorta Descendente También están Las válvulas Semilunares Válvulas semilunares Eso no te voy a mencionar También está También está La vena cava Superior La vena cava Inferior ¿Correcto? Ahora Yo de acá Quiero solamente Unas partes Once partes Lo demás No lo necesito En el examen Yo te voy a preguntar Coloque usted Las partes del corazón Y me vas a colocar Las once partes Que yo te voy a decir Ven a cava Ven a cava Superior Ven a cava Y superior Ven a cava inferior Arteria aorta Arteria pulmonar Pulmonar Vena pulmonar Válvula bicúspide Válvula tricúspide Van siete Van siete Aurícula derecha Aurícula izquierda Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo Válvulas semilunares Son doce Esas doce Quiero que me lo digas En el examen Y voy a colocar Diecinueve Aquellos alumnos Que me lo repitan Pero espérame un ratito Espérame un ratito Lo voy a volver a repetir ¿Ya? Demos un segundito Suave Profesor Comigo Las doce partes Voy otra vez Escuchen Escuchen y claro Primero Ven a cava superior Ven a cava inferior Van dos Válvula Tricúspide Válvula bicúspide Van cuatro Van cuatro Van cuatro Arteria aorta Van cinco Van cinco Van cinco Arteria pulmonar Pulmonar Vena pulmonar Van siete Válvulas semilunares Van ocho Van ocho Van ocho Y para completar los doce Aurícula derecha Aurícula izquierda Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo Completa los doce Son lo único que te pido En el examen te voy a pedir lo mismo No más No me googles No me busques otra cosa Porque no quiero Solamente quiero lo que te estoy pidiendo Las doce ¿Me están entendiendo todos? No quiero más de lo que te estoy pidiendo yo No quiero quince Dieciocho Ni veinte No Quiero esas doce Entonces Escriban en este momento Esas doce Partes Y lo que escriban bien Tienen su veinte Su diecinueve Disculpen Primero de diecinueve Su diecinueve ¿Puedo repetir otra vez profesor? Ya lo voy a repetir Una vez más La última La tercera es la vencida Repito una vez más Vena cava superior Vena cava inferior Válvula Bicúspide Válvula Tricúspide Cuatro Arteria Aorta Arteria Aorta Arteria pulmonar Pulmonar Artena pulmonar Van siete Válvulas Semilunares Van ocho Aurícula derecha Aurícula izquierda Diez Ventrículo derecho Ventrículo izquierdo Doce Fácil Más fácil No sé Más fácil que comer Creo Doce partes Los alumnos que escriban Tienen su diecinueve Voy a esperar A ver Voy a esperar Qué buenas preguntas me han hecho Ya después la contestamos Quiero las doce partes del corazón Que estoy pidiendo Está facilito Ya le he dicho Vamos a ver Quién acierta Quién saca su diecinueve Concentrada Graciela Concentrada Cristian Padilla Al menos Está escribiendo No lo veo a Fernando No sé si está avanzando No veo a Watanabe Yo asumo que sí Asumo que sí están trabajando A ver Quiero las doce partes Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar No son partes sencillitas No pido No pido más De lo que estoy Exigiendo Si fuera malo Como quisieras llamarme Te pidiera No sé Cuántas Te pidiera Todas las partes completas ¿No? Estoy pidiendo solamente Doce partes Profesor ¿Puede volver a repetir Lo que se tenía que hacer? Todo Las doce partes Otra vez ¿Seguro? Seguro Seguro Profesor No se le escucha tan claro ¿Me puede volver a repetir? He pedido Las doce partes Del corazón Las doce partes Ya la Ya la repetí Como tres veces Tres veces Es cierta Es que tú No soy la persona Vamos a ver Ay Se pasaron Pido doce Me envían una Quiero que me escriban Las doce Y me envíen Las doce partes Que estoy pidiendo yo O está difícil Eso está bien En el examen Por si acaso Por si acaso Por si acaso Colocar las doce partes Del corazón Nadie envía Nada Alguien me enviar O pierdo la esperanza A ver Montesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Montesa Falta Faltan dos Montesa A ver Alca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez ¿Por qué te faltan? ¿Por qué te faltan Gracielita? Ya Hacemos esto Repito una vez más ¿Está bien? Una vez más Última vez Ya no se repite más Pero escucha pues Escucha Deja de hacer Si hay bulla en tu casa No sé Grita No sé Di algo Pero que no haya bulla A ver Repito por última vez Vena cava superior Vena cava inferior Van dos Arteria aorta Van tres ¿Correcto? Válvula cúspide Válvula tricúspide Van cinco Van cinco Van cinco Van cinco Arteria pulmonar Vena pulmonar Van siete Válvulas semilunares Van ocho La número nueve Aurícula derecha La diez Aurícula izquierda La once Ventrículo derecho La doce Ventrículo izquierdo Ya están las doce Así de fácil Así de sencillo Y eso es que hay más partes No te estoy pidiendo Ya creo que Con la cuarta Ya está ¿No? Con cuatro veces Quiero repetir A ver Ya Eso es lo que te faltaba Fue Montesa Ahora sí tienes tus doce Montesa Digo Tienes las doce Partes ¿No? Muy bien Montesa Muy bien A ver Vilcabana Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay Renato A ver Uno Dos Cuatro está bien Cuatro Cinco 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 Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Renato Faltan Falta Falta Renato Falta Hay falta Ahí faltan dos Tienes diez Nada más A ver Gracielalca Una Una Dos Tres Cuatro Estoy contando Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce La descendente No Gracielita En vez de la descendente En la válvula Tricusti Gracielita No va descendente No quiero descendente La tricúspide La tricúspide Está perfecto Pero te falta la tricúspide La comistes La arteria aorta Descendente No La tricúspide Si A ver Riojas Dairo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No sé por qué me ha sacado Sismoidea No sé por qué me ha sacado Sismoidea No sé por qué O sea Hasta ahorita lo que están cumpliendo Más o menos Está Gracielalca Montesa Camayo Camayo Uno Tres Cuatro Cinco Seis Ha vuelto a la tricúspide Van cinco Vuelve a repetir Van cinco Van cinco Seis Siete 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 Lo demás No sé de dónde lo sacó Lo inventó Tricúspide Te faltaba Renato Tricúspide Y bicúspide O mitral No estoy diciendo mitral Bicúspide Ahora sí está completo Renato O Renato son tres O Renato son tres Está facilito Está facilito Solamente son tres alumnos Nadie más ¿Quién cumplió bien? Está Milcabana Milcabana Por si acaso Está Milcabana ¿Ya? Está Milcabana ¿No? Está Milcabana Milcabana Está Alca Alca Ortiz Y está también Montesa Montesa ¿No? Acá hay un duelo Los tres han respondido Más o menos bien En comparación con los demás No se queman ejito No se queman ejito Y son dos El nombre Profesor Profesor Te he escrito ¿Has escrito ahorita? A ver, a ver Sí ¿Dónde está? Profesor Yo también escribí Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once, doce Muy bien Muy bien Padilla 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 Genial, genial, genial Genial Y ahí Se coló Se coló Padilla Muy bien, muy bien Padilla Genial Y Tello A ver Tello A ver Tello 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 Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Esto de acá no sé de dónde lo sacó Tello Siete 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 Tavique Tampoco Ningún Tavique Ningún Tavique No, no, no Taviques no A ver Es como si tú me digas Profesor Yo me llamo Piero Del Campo Y yo te diga ¿Qué te diga? Yo Te cambio el nombre pues Es algo así Si yo estoy pidiendo doce nombres ¿Por qué me sacan otros nombres Que no Que yo no he puesto? Solamente tiene siete Bien Tello Lo demás está Sacado no sé de dónde Bien a veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Nueve 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 Diez Le faltan dos Le faltan dos Le faltan dos Gamarra Gamarra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Once Once Doce Muy bien Gamarra Muy bien André Gamarra Muy bien 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 Gamarra No, ninguno de esos Yo he dicho válvula Sismoidea No he hablado nunca De Sismoidea Está mal Hasta ahí nomás Solamente son los únicos Que tienen su Sinoidea Los demás Envían por enviar Ahora, ¿Cómo trabaja Nuestro corazón? Escúchame, mira El corazón Ya, la principal del corazón Es generar Es generar latidos Eso se le llama Contracción ¿Correcto? Ahora, hay cuatro estructuras Que te generan Contracciones en el corazón Tu corazón Se contrae Se relaja Se contrae Y se relaja Se contrae Y se relaja A la contracción Se le llama Sístole Y al relajo Se le llama Diástole Repitan ¿Cómo se le llama La contracción? ¿Cis? ¿Cis? Sístole De nuevo Al relajarse El corazón La contracción ¿Cómo se le llama? Sístole 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 Y al relajarse Se le llama Diástole Diástole Yo voy a hacer Los movimientos Con mi mano Y ustedes Me lo van a repetir Sístole Diástole Así Voy de nuevo Voy de nuevo Sístole 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Voy a explicarle Otra vez Hacer esto Se llama Sístole Así Así Separarlo Diástole ¿Queda claro? A ver Una vez más Una vez más Sístole 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 Diástole Sístole 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 Así funciona tu corazón. Así genera los latidos. Ahora, hay cuatro estructuras. El primero se llama nodo sino auricular o nodo sinusal. Es lo mismo. Nodo sino auricular o nodo sinusal. El segundo se llama nódulo aurículo ventricular. Van dos nodos. El primero se llama nodo sinusal o nodo sino auricular. El segundo se llama nodo aurículo ventricular. El tercero se llama fascículo aurículo ventricular o fascículo de Gis. Y el último se llama las fibras o rect de Purkinje. Repito, las fibras o rect de Purkinje. Son cuatro nódulos, son cuatro partes que te generan las contracciones en el corazón. ¿Con cuál inicia? ¿Inicia con quién? La contracción. Con nódulos sino auricular. Sino auricular o sinusal. Se llama nodo sinusal. Repita. Si no quieres decir sino auricular, puedes llamarlo sinusal. Es lo mismo. ¿Correcto? Si te equivocas, por ese caso. ¿Ya? El otro se llama nodo aurículo ventricular. El tercero se llama fascículo aurículo ventricular o de Gis. Y el último se llama fibras de Purkinje. ¿Correcto? Ahora, ¿tú sabías que el corazón... ¿Has visto cuando una persona, por ejemplo, tiene un paro cardíaco? ¿Qué hace el paramédico? Agarra unas cositas y le empieza a dar descarga. Le anda... Le da choques eléctricos. Le da choques eléctricos para... Primero es... Luego se habla. Tiene dos cositas en su mano. Una en la derecha, una en la izquierda y una en la derecha, ¿no? Y es así, ¿no? ¿Por qué no agarra uno solo? ¿Por qué no? Yo pregunto, ¿por qué no agarra uno solo? Y es así. ¿Por qué agarra uno en una mano y otro en otra mano? ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? Le coloco veinte. Le coloco de promedio veinte. Repito. Primero escuche. Repito otra vez. ¿Ya? Cuando uno sufre un paro cardíaco, un paro respiratorio, el paramédico o el médico, ¿correcto? Agarra un aparatito en una mano y otro aparatito en otra mano. Y te empieza a dar descargas. Yo pregunto, ¿por qué no agarra uno solo? Y con eso es así. Esa es mi pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? Porque no es suficiente. El que va a hablar, levante su mano. Está en suficiente descarga. El que va a hablar, levante su mano. ¿Nadie? Nadie piensa. ¿Nadie opina? ¿Dónde está Graciela? Se fumó. ¿Dónde está Montesa? Desapareció. ¿Vilcabana se ocultó con su capucha? ¿Nadie? ¿Veinte? Puede ser. ¿Nadie? ¿Nadie se la juega? No lo ha dado suficiente. Creo que se la va a jugar Izaguirre. A ver, Izaguirre. Te escucho. Izmi. A ver, Izaguirre. Izaguirre. Izaguirre, activa tu audio. A ver, te escucho. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Cristian. Primero tú, Cristian. A ver, arranca tú, Cristian. Te escucho. Porque si tienes para ti, significa que va a dar más carga para que el corazón te pueda reactivar. Porque con uno podría no ser suficiente para que el corazón vuelva a funcionar. Me estás diciendo que con uno solo es porque va a haber menos carga, ¿cierto? Sí. Menos carga, ¿cierto? Sí. Y con dos va a haber más carga. Sí, y eso te da más posibilidad de que vuelva en una o dos cargas de esa. Cristian, más o menos, Cristian. Más o menos. Creo que te lanzaste muy rápido, Cristian. Te lanzaste muy rápido, ¿no? O sea, no tiene que ver con la carga, por si acaso. No tiene que ver con la carga. Porque esa maquinita, si hay a uno, se regula. Y ahí dice, y tú le pones, por ejemplo, 100 amperios, 100 voltios, y uno solo tiene 100 voltios. No es que se sumen los voltios, no. Sino que el voltio se transmite en cualquiera de los dos. O sea, si tú tienes dos, no es 100 más 100, 200, no. No funciona así. O sea, tú pones los dos y da los 10 voltios. Pones uno y da los 100 voltios. Por eso dije que te has lanzado. Pero lo has intentado bien, Cristian. Me gustó lo que me dijiste. Muy bien, Cristian. Genial. Eso es lo que quiero. No quiero alumnos mecánicos que piensen, sí. A ver, le damos pase a Izaguirra. A ver, Izaguirra, rápido. No, ya creo que Izaguirra se fue. A ver, Montesa. Te escucho, Montesa. Frank. Ya que esos aparatos dan descargas, quieren generar una reacción al sistema nervioso y así como es a esas dos cositas, le da más reacción. Es como una electricidad al sistema nervioso hasta que llega al corazón. ¿Me estás diciendo que eso de ahí se relaciona con el sistema nervioso? Mira, voy a ser bien sincero. Lo de Cristian tiene más sustento que lo que me están diciendo. Que no tiene nada que ver con el sistema nervioso. O sea, lo que me ha dicho Cristian tiene... O sea, si hacemos una comparación de respuestas, lo de Cristian tiene un poquito más peso que lo que me está diciendo tú, Frank. La verdad. O sea, soy bien sincero. Yo soy una persona bien sincera, ¿no? Pero también lo de Cristian está mal. Pues, o sea, no es esa la respuesta, ¿no? ¿A nadie sabe la respuesta? Mejor lo digo yo, ¿no? ¿Alguien sabe la respuesta o algo? ¿Algo que es cierto? ¿Nada? ¿O lo digo yo? Bueno, lo digo yo. Mira, el corazón. El corazón. ¿Sabes por qué pone los dos así? Y siempre vas a ver que haga así. Nunca va a ser así uno solo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos funciona como un polo. Uno de ellos es el polo positivo y otro de ellos es el polo negativo. ¿Correcto? Entonces, el corazón, el corazón de cada ser humano, de cada persona, funciona, funciona, funciona como un imán. Tiene dos polos. Un polo positivo y un polo negativo. Entonces, el médico, ya sabe, pues, va a agarrar el polo positivo para ponerlo en el polo negativo de tu corazón. Y va a agarrar el polo negativo para colocarlo en tu polo positivo de tu corazón. Por eso, hace así. Jamás va a ser uno solo, pues. Te mata. Te mata y en vez de revivirte, te asesina, pues, ¿no? En vez de lograr una reanimación, se llama reanimación, te deja ahí más muerto de lo que estás. Esa es la razón. Tu corazón es como un imán. Funciona como un polo. Un circuito eléctrico. Ese es el corazón. ¿Correcto? Ahora, ¿sabías que el corazón humano cuántas veces late por día? Mira, por día, por día. Al día, ¿cuánto late tu corazón? Está ahí. 10.000 veces. 10.000 veces por día. 10.000 veces. Tu corazón late por día. Te cuenta todo lo que hace tu corazón. Mira, hace un montón de cosas. De por un mes, profe. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Cómo se alimenta el corazón? Mira. Decir, hacer que el corazón solo le preocupa trabajar, pero alimentar a nuestro organismo. Para alimentar a nuestro organismo. Pero muchas veces nos preguntamos quién nutre al corazón para que luego nos nutra a nosotros. La verdad es que el corazón recibe, aquí está la respuesta. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? ¿Aporte? ¿Aporte? ¿Aporte sanguíneo a través de las dos arterias denominadas coronarias derecha e izquierda? Solamente esa parte de acá. Entonces, mira. De izquierda. Entonces, ¿de dónde se nutre el corazón? ¿De qué se nutre? Para colocarlo acá arriba. ¿De qué se nutre? ¿De la sangre? Sangre. De las arterias. De la sangre. Esa sangre pasa a través de dos arterias coronarias, derecha e izquierda. Pero es de la sangre, pues. No hay de otro lado, ¿correcto? Ahora, ambas salen de la arteria aorta, la gran arteria que recibe la sangre del ventrículo izquierdo, casi inmediatamente después de las válvulas aórticas. Las arterias coronarias no están aisladas entre sí. Cada una de ellas es responsable de desmunitar sangre. O sea, todo esto de acá se resume en que ¿quién nutre? Por eso, ¿quién nutre al corazón? ¿La? La sangre. Sangre. Ahora, ¿a través de qué arterias? ¿Cuáles son las arterias? ¿Coronarias? Coronarias. Derecha e izquierda. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta exacta. Cuando alguien te pregunte, ¿cómo se alimenta el corazón? Bueno, facilito. Ya me lo explicó. Me explicó un profesor en el año 2021, en el mes de agosto. Lo nutre la sangre a través de dos arterias. La coronaria, la izquierda y la derecha. Y te ríes. Fácil. Súper fácil. ¿Correcto? Ahora, mira. Mareo. ¿Alguna vez estás levantado de una silla y has sentido mareo? Sean honestos. Bueno, yo la verdad... Déjame hacer memoria, memoria a mi cerebro. La verdad... Sí me he mareado, pero cuando he estado durmiendo y me levanto así, ¿no? He dormido bastante y me he levantado. He sentido como un tipo de mareo. Ahí sí. ¿Alguien sabe por qué se da eso? Aquí está la respuesta. ¿Has notado alguna vez que cuando te paras muy rápido, a veces te sientes un poco mareado? La razón se debe a que tu corazón debe trabajar más para enviar sangre hacia tu cabeza que hacia tus piernas. O sea, ¿dónde? Si tú te levantas, ¿dónde tu corazón envía más sangre? ¿Al cerebro o a tus piernas? Al cerebro. Al cerebro. Al cerebro. ¿Ya? Ahora, por eso si te paras de repente, después de haber descansado un rato, justo lo que yo te comenté, tu presión sanguínea podría ser más baja como para enviar rápidamente la sangre a tu cabeza y sentirte mareado. Ahí está la razón. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. Tipos de circulación. ¿Ya? Antes de llegar a tipos de circulación, déjame decirte esto. Hay muchas enfermedades del corazón. Por ejemplo, una de ellas, una de ellas se llama, una de ellas se llama taquicardia. ¿Qué significa taquicardia? Imagínate que tú estás tranquilo, ¿no? Estás así, haciendo tus cosas, te estás peinando, ¿no? Te estás peinando todo bonito, ¿no? Te estás peinando, pero luego te dicen una noticia así fuerte. Y escuchan, ¿no? Ha pasado un accidente, ha estado, por ejemplo, tu primo, no sé. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué empieza con tu corazón? Póngale a ti rápidamente. Póngale a ti rápidamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué empieza? Póngale a ti rápidamente. Acelerarse, ¿no? Eso se le llama taquicardia. Se acelera, se acelera el corazón. ¿Estás entendiendo? Ahora, por el sentido contrario, hay otro que se llama bradicardia. ¿Qué significa bradicardia, profesor José Luis? Cuando en vez de acelerarse, su corazón empieza a disminuir su ritmo cardíaco. Si ahora hace 70, estás sentadito tú ahí en tu asiento, escuchando la grandiosa clase, hace 70 latidos por segundo, ya no va a ser 70, va a ser menos, va a ser de repente 50, 60. Hay gente que cuando recibe una impresión, le dices, por ejemplo, ha fallecido esta persona, ¿no? Y en vez de ponerse así, como ya te he hecho el ejemplo, su corazón empieza a bajar, su ritmo cardíaco. Empieza a estar así. Y cae, ¿no? Desmayado, ¿no? ¿Qué significa bradicardia? Late menos, late menos. Corazón. El corazón. Co, cora. Corazón. 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 Genial. Muy bien, Cristian. Reyes, Aranda. Late menos el corazón. ¿Me están entendiendo, no? Ahora, mira, hay otra cosita acá importante en lo que es esto, el corazón, ¿no? Es lo siguiente. ¿Cómo se da un infarto? Un infarto, un infarto. ¿Qué es un infarto? Un infarto, imagínense que yo estoy, he salido a correr, ¿no? He salido a correr y estoy pasando la pista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a mi corazón, ¿correcto? Previamente, previamente, antes de que llegue un infarto, le da semi-infartos. ¿Qué significa semi-infartos? Que ciertas zonas del corazón empiezan a morir. Profesor, ¿y yo cómo me doy cuenta? Bueno, ¿sabes cómo te das cuenta? Cuando empiezas a sentir dolores aquí, acá, acá. Ya sabes, donde se ubica el corazón, pues. Aquí. Dolores. Cuando sientas dolores intensos, es porque esas zonas empiezan a morir. ¿Qué significa morir, profesor? Que ya no irriga sangre, ya no pasa sangre por ahí. O sea, se supone que por el corazón debe pasar sangre, pero ya no, por esas zonas ya no pasan sangre. Y empiezan a disminuir, ¿entienden, no? Entonces, esas zonas van muriendo. Ahora, para que te de infarto, a eso se le llama pre-infarto. Para que te de infarto, estás caminando, ¿no? Normal, corriendo, trotando, imagínate. Por ejemplo, imagínense que estás trotando, no voy a decir el nombre de un atleta, por respeto. Estás trotando, por ejemplo, el atleta Pepito. Estás trotando, ¿no? Y luego, se empieza a agarrar acá. O sea, ¿qué hace esa persona? Esa persona se agarra donde le duele, pues, ¿no? Empieza a hacer esto, así. Se agarra fuerte. Y cuando se agarra fuerte, hace esto. Y ahí queda. ¿Y qué hace? Se desmaya. Se desploma. ¿Por qué? Porque no le llega sangre al cerebro, pues. Por eso se va a desmayar. No por otra cosa. ¿Me dejo entender? Dime, André, ¿qué pasa, André? Dime, te escucho. André, dime. ¿André? ¿André? Creo que le levantó la mano. ¿Por qué a veces repentinamente no se ha doblado en su corazón? ¿Qué pasó? ¿Por qué a veces repentinamente no se ha doblado en su corazón? André, no te escucho bien si es por la... Dime, ¿qué cosa pasó? No te escucho, André, bien. Será por el internet. Entonces, mira. De esa forma, jovencitos, de esa forma se da esto... un infarto, ¿correcto? La persona se agarra acá al pecho, porque le duele. Y como no... Y riga sangre. Dime, Cristian. Hace unos años, mi papá le... tuvo un infarto. ¿Y está bien tu papá? Sí, está bien. Ay, ya me has hecho asustar. Yo pensaba que era... Ya ves, mira, me has... Estamos hablando de corazón, me has una impresión. Ay, Cristian, tú eres... Tú eres la muerte, en serio. Te pasaste. Entonces, yo pensaba que le había pasado algo malo, ¿no? Por eso me estaba... Estaba pensando, ¿no? Pero está bien tu papá. Listo. Entonces, eso es un infarto, ¿no? ¿Qué es un infarto? Zonas... Zonas muertas. Zonas muertas del corazón. ¿Ya? Donde no irriga... ¿Donde no irriga...? ¿Qué cosa no irriga? La... La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Me dejo entender, no pasa sangre por ahí. Zonas muertas. Ahora, tipo de circulación, no lo vamos a ver hasta hacer... Hacer la segunda parte, que son venas y arterias. Hasta ahí es esta parte de la clase, ¿no? Es lo único. Viene la lectura. ¿Alguien desea leer la lectura para poder terminar? ¿Quién desea leer la lectura? ¿Alguien voluntario? ¿Voluntario, voluntario? ¿Cualquiera puede leer? Yo, profesor, yo. ¿Quién dice yo? No escucho. Cristian, ¿quiere leer? No veo a Graciela. ¿Dónde está Graciela? Ahí está. Ya la vi. A ver. Hay tres alumnos que quieren leer. Está Maricielo, Montesa, Almendrita y Cristian. Nadie más desea leer. Y Gracielita. Cinco. Somos cinco, profesor. Cinco, cinco. A ver, vamos a ver. ¿Quién podría leer bien? Vamos a ver. A ver. Cristian, ¿tú has leído la otra vez? Yo te he escuchado leer. También he escuchado leer a Graciela y a Fran. No he escuchado leer nunca a Maricielo. A ver, Maricielo. Profesor, yo no he leído. Te escucho, Maricielo. Ahí está. Vamos a escucharte. En términos generales, podemos decir que nuestro sistema circulatorio se enferma básicamente según dos tipos de patologías, las congénitas y las adquiridas. Las enfermedades congénitas son aquellas con las cuales viene el ser humano desde su nacimiento y se originan cuando en el feto se comienza a desarrollar el corazón. Este proceso se inicia con la formación de un simple tubo contorsionado en forma de S, el cual hacia la cuarta semana de gestación se divide en cinco segmentos y alrededor de la octava semana ya prácticamente tiene la mayor parte de sus características definitivas. Sin embargo, puede ocurrir que este órgano no se desarrolle adecuadamente y presente malformaciones que repercutirán en un inadecuado funcionamiento. Esto puede deberse a una enfermedad de la madre, como la rubéola o la diabetes mal controlada por anormalidades cromosómicas o por efectos secundarios de ciertos medicamentos. Dichas causas pueden provocar fallos como estrechez de la aorta que produce una disminución en el flujo sanguíneo, tabique interauricular defectuoso que permite un flujo excesivo de sangre hacia los pulmones. Tetrallogia de fallos, un grupo de cuatro defectos cardíacos y tabique interventricular defectuoso que permite el bombeo de demasiada sangre a presión a los pulmones. Afortunadamente, con los avances de la cirugía y el perfeccionamiento de los exámenes ultrasonicos, estos defectos pueden ser detectados e incluso corregidos antes del nacimiento. Muy bien, muy bien, muy bien, Mariciel Orbezo. Genial, fantástico. Se han dado cuenta cómo aparecen las enfermedades en los recién nacidos, en los fetos. Se dan cuenta que la aorta puede reducirse de tamaño. O sea, es bien triste. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes que están presentes, incluyéndome a mí, tiene algún problema del corazón o coronario. Pero hay niños recién nacidos que nacen con eso. Imagínate un papá que tenga a su hijo así. Pobre, estresado, con su hijo enfermo. Date cuenta. Entonces, ponte la mano al pecho y valora tu vida. Es lo que te pido. Valora lo que tienes. Hoy, no mañana, hoy. Siempre haz eso. Valorar lo que tienes. El esfuerzo que hacen tus padres por darte una educación. ¿Te das cuenta que hay niños que nacen enfermos? Yo no lo digo. Lo dice la misma ciencia. La medicina. La misma biología. Ahora, vamos con los ejercicios. Facilitos, ¿ya? Para terminar. Estructura encargada de enviar señales eléctricas para la contracción del corazón. Conocida también como marcapaso cardíaco. ¿Cuál es? As de His. La primera. ¿Cuál es? Tienes as de His, rec de Purkinje, ases internodales, miocardio o nodo sinusal. ¿Cuál? Miocardio. Miocardio. As de His. ¿Cómo que miocardio? ¿Cómo que miocardio? As de His. Voy a regresar a los nodos. Se pasaron. A ver, acá están los nodos. Acá están. Hay cuatro nodos. ¿Con cuál inicia? ¿Con Purkinje inicia? No, sino auricular. Auricular. ¿Cuál es la respuesta? ¿Con cuál inicia? ¿Cuál es el primero? ¿Y? Aucular. Nodo sinusal. Nodo sinusal. Nodo sinusal. Nodo sinusal. Vamos a hacer Purkinje. Dos. El corazón. ¿Dónde se localiza el corazón? Yo hice un ejemplo. Yo he hecho un ejemplo. He hecho un ejemplo. ¿Dónde se localiza el corazón? En la derecha. En el tórax. En el tórax. En el tórax. Tórax. ¿Cómo se llama eso? Me-ca-ti-no. Me-ca-ti-no. Ahora, él es la capa funcional del corazón, puesto que su contracción impulsa la sangre hacia los pulmones y demás tejidos. ¿Cuál es la capa? La de capa. Ayer no te habla de nodos. ¿Cuál es la capa? La capa fundamental. Miocardio. 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 Facilito. Facilito. Cuatro. El marcapaso cardíaco se ubica ¿en dónde? ¿En dónde se ubica el marcapaso? En la zona intraventricular. Ahí se ubica. ¿Correcto? Cinco. ¿Cómo es la histología del corazón? O sea, dime las capas que tiene el corazón. ¿Cuáles son las capas que tiene el corazón? Las tres capas. La primera se llama miocardio. 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 Luego, el pericoplete. Pericardio. El endocardio. El endocardio. Luego, el endocardio. 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 Ahora, internamente el corazón presenta cuatro cavidades. Dos cavidades superiores llamadas. ¿Cómo se llaman las cavidades superiores? ¿Aurícula o ventrículo? ¿Aurícula? ¿Aurícula? Aurículas. Aurículas. ¿Y cómo se llaman las cavidades inferiores que están por debajo? Ventrículos. ¿Ah? Ventrículos. 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 Ahora, ¿dónde se licualiza la válvula tricúspide? Y lo dijimos al inicio de clase. Al inicio. ¿Alguien que se dé cuenta? A ver, la pregunta es. ¿A la derecha? Muy bien. ¿La B, profesor? No. Muy bien, Montesa. Muy bien, Montesa. Ahora, mira. La pregunta ocho. La pregunta ocho lo van a hacer vía chat. Los alumnos que acierten tienen veinte. Hablo de la pregunta ocho. ¿Dónde se localiza la válvula tricúspide? Y también nos dijimos al inicio de clase. Ahora me sacan otra cosa que no he explicado. O me googlean. Visión, visión. Voy a ver bien, voy a ver bien, voy a ver bien. Voy a ver quién me googlea. Repito. La válvula tricúspide lo dije al inicio. Junto con la tricúspide. En la imagen del corazón. ¿Se acuerdan? Y mencioné dónde se ubica. A ver. Quiero la respuesta por chat. Yo quiero su respuesta por chat. Vamos a ver. Hay cuarenta y cinco respuestas. ¿Tanto? Acá hay una. Y es la de Montesa. 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 Muy bien, Montesa. Genial, Montesa. Magnífico. Rimbombante. Fantástico. Increíble. Muy bien, Frank. Muy bien, Frank. No es esta almendrita. Está mal. Muy bien, Vilcabana. Esa es la respuesta por Vilcabana. Solamente ha acertado Vilcabana con Montesa. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Muy bien, Vilcabana. Muy bien, Renato. Puedes dar más, Renato. Y yo sé que puedes dar más. No te limites. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Todo está en tu estado mental. No te... Eh... Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién no está? Ah, ya encontré. Te envié, Graciela. Lee lo que te ha enviado. Eh... No es esa que me has enviado, Fabiana. Tampoco. Solamente ha acertado. Aquí está acertando solamente. ¿Quién está acertando? Está solamente acertando eh... Montesa, Montesa, Montesa y Vilcabana. Vilcabana. Para su veinte, para su veinte. Nadie más. Nadie más. Profesor, yo también lo dije en el chat. Estoy leyendo, estoy leyendo. Pero están mal, pues. Tampoco está de Paolo mal, de Almendra mal, de André Bello mal. Ninguno. Ninguno. No. No googleé. No googleé. Basta. Yo ya sé, yo me doy cuenta cómo, cuando googlea. No he nacido ayer. Si hubiera nacido ayer, quizás tú me ganes. Pero no. Lamentablemente no. ¿Nadie más? Yo no he dicho eso al inicio. ¿Lo dije o no lo dije? Pregunto. ¿Lo dijo o no lo dije? Lo dijo, profesor. Lo dije. Lo dije. Profe, yo le envié. ¿Dónde está? No hay nada. No veo. Profe, yo también le mandé. Estoy leyendo, pero todos me han puesto mal. Está mal. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Muy bien, Tello. Muy bien, Tello. Tello también lo anoto acá. Muy bien, Tello. Tello, fantástico. Tello. Genial, Tello. Genial, genial. Profe, ya limpié. Pero eso no es puesta, Ayron. Tampoco lo que ha puesto Maricielo. Tampoco lo que ha puesto Fabiana. Solamente lo de Tello está bien. Lo demás está mal. Nadie más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregunto. A ver, los tres que me han respondido. Los tres respondan. ¿Hay clave o no hay clave? Sí. 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 Los tres respondan. ¿Hay clave o no hay clave? Los tres que me han escrito la respuesta correcta. ¿Hay clave o no hay clave? Hay clave. Sí. ¿De auricular, ventrículo izquierdo? ¿Hay clave? Lo que me han cambiado. Sí, sí, hay clave. ¿Hay clave? ¿Seguro que hay clave? No hay clave. 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 Aquí no hay clave. Por eso están confundidos. Se están marcando la A, la B. Se están jugando y están haciendo adivinanza. No hay clave acá. ¿Yo lo dije? Sí lo dije. Sí lo dije. Mira. Está arribita. Se regresamos. Acá lo dije, aquí lo dije, aquí lo dije, aquí lo dije, aquí lo dije, ahí lo dije, ahí lo dije. Lo mencioné. Ti, 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 te dije. Sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije. A aquel alumno que ha estado atento, me da respuesta. A aquel alumno que estaba mirando en otro lado, o quizás estaba comiendo, ¿qué respuesta me va a dar? Solamente va a decir, no entendí. Claro, ¿qué vas a entender si tú vas haciendo otra cosa cuando yo te voy a explicar? O sea, me mato explicando mientras tú estás haciendo otra cosa, ¿no? No, no, no valoras el esfuerzo que yo hago. Solamente los tres. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Ya, a ver, vamos a preguntarle a Tello. Tello, ¿cuál es la respuesta? Dame la respuesta, Tello. Tello. André. Dame la respuesta. Gracias. Esa es la respuesta. Pregunta nueve. La irrigación del corazón lo realiza ¿quién irriga el corazón? ¿Quién nutre el corazón? ¿Quién nutre? ¿Qué arteria? Coronaria. Arteria coronaria. Coronaria, ya está. Irriga. ¿Qué es el infarto? Uy, ya lo dije. Los alumnos que respondan acá, recuperan su 20. Y me digan que es un infarto. Expliqué. Y también te hice los ejemplos, ¿no? Cómo se agarra, bla, bla, bla. Todo eso lo he explicado. Lo he explicado todo eso detallado. Los alumnos que respondan bien que es un infarto, tienen su 20. Recuperan su 20. A ver. Aquí se define. Dije. Dije que es un infarto. Lo dije. Ahora falta que me digan, no, no dijo. No, no escuché. No, no, no vi. Claro. Pues si yo estoy acá explicando, explicando toda la hora. Y tú te vas, no sé, por allá. ¿Qué? 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 No, esa no es Vilcabana. La que me he enviado, Andrés. ¿No es un paro cardíaco? Es lo mismo. Googleado, googleado, googleado. No puede ser. ¿Por qué me envían googleado? ¿Qué pasa? Andrés, lo que tú me has puesto es la respuesta exacta. De nuevo tienes 20, Andrés. Andrés, eres una máquina. Lo de Andrés, lo de Almendra pasa, pasa, pasa. Pasa lo de Almendra. Almendra también. Almendra, los besos también. Y Andrés, te yo también. Lo que me ha puesto y salido y reno es lo que yo he colocado. No. Nada que ver. O sea, cuando tú me pones cosas que no son, me estás dando tu punto de vista. Que quizás puede ser errado. Porque yo digo A y tú dices J. Esa es la diferencia. ¿Puedes repetir de nuevo? Tampoco. Montesa me está dando su apreciación. No tiene nada. Apreciación no quiero. No. Tampoco. 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 Ninguno. 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 No puede ser posible. No puede ser posible. Es inaudito. Me han puesto cuando se empieza a consumir tu corazón. Oh, ¿cómo te estás poniendo? No puede ser. No puede ser. Solamente hay dos alumnos que tienen la respuesta exacta. Almendra casi es exacta. Porque me han puesto una palabra un poco fuerte. Pero lo de Andrés Teillo sí está bien. Está bien. Yo lo he dicho. Lo he repetido. Lo expliqué. Yo lo he repetido. Lo he repetido. Lo he repetido. Lo he repetido. No puede ser posible. No puede ser posible. Bueno. Lo que se están quedando hasta acá. Lo que se están quedando hasta acá. Van a ver cuál es la respuesta exacta. ¿No? No. Antes de que vean la respuesta exacta. Andrés. Dime qué has puesto tú, Andrés. Andrés. Andrés Teillo. Andrés Teillo. Dime. Te escucho. Dame la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Andrés? Rápido. Un infarto es cuando las partes del corazón van muriendo poco a poco. Genial, Andrés. Genial. Y ahora voy yo. Ahora voy yo. Porque lo pusimos acá antes de la lectura. Infarto. Son las muertas del corazón donde no se irriga la sangre. Son las muertas. ¿Qué me han puesto? Barbaridad y media. Me han puesto... La sangre se concentra en el cerebro. No sé qué me han puesto acá. Me han puesto la persona... Ahora sí. Lo de Sherry está bien. Disculpa, Sherry. Lo tuyo también está bien. No se ha enviado antes. También te voy a calificar ya, Sherry. Muy bien. Ahora sí, Dairon. Ahora sí, Dairon. Dairon y Sherry. Uf. Se salvaron. Se salvaron. Dairon y Sherry. Dairon y Sherry. Dairon y Sherry. Dairon y Sherry Casimiro. Sherry. Sherry Casimiro. Ahí está. Son los únicos que me han enviado. Voy a leer una... No sé qué me han puesto. O sea, apreciación personal no lo hagan, pues. Me han puesto... Construye completamente el flujo sanguíneo a una de las arterias. ¿Cuándo yo he dicho eso? Bueno. Se inventaron. Me han puesto de acá... Falta de oxígeno al corazón. Acá el oxígeno no tiene nada que ver, por si acaso. Me han puesto... Este es lo peor que me han puesto. No voy a decir el nombre, por respeto, porque lo quiero mucho. Me han puesto... Cuando se empieza a consumir tu corazón. ¿Qué me han puesto? ¿Por qué? ¿Por qué me maltratan así, chicos? ¿Por qué? Si ya había dicho... Hasta me pongo rojo. De la vergüenza. De la vergüenza. Ya había dado yo... Ya había explicado yo acá arriba. Y expliqué. ¿Expliqué o no expliqué? Yo me envié. Puse. Hasta te hice el ejemplo. Te puse. Son las muertas del corazón donde no irriga la sangre. O sea, no pasa sangre por ahí. Esa es la respuesta exacta. Pero me han puesto... Profe, pero la respuesta que yo le envié estaba casi, profe. No, estaba mal. No. Me han puesto... ¿Qué más me han puesto? Hasta me han puesto uno googleado. Mira, uno googleado. Necrosis. La muerte del corazón por falta de riesgo sanguíneo. Riego sanguíneo. Esto recontra googleadaso. No, no. Parte de la célula de un órgano por falta de riego sanguíneo. Debido a una obstrucción o estenosis. Me conta googleado. No, pues. No, pues. No, pues. Me han puesto cuando corazón deja de latir. Y eso... ¿En qué han puesto eso, profe? ¡No, profesor! Se pasan, se pasan. O sea, abusan de mi bondad. Listo, chicos. Yo me voy. Y ya saben que alumnos salgan 20. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Son los únicos. Los demás, bueno. Intenten mejorar en la siguiente clase. Nos vemos. Los quiero mucho. Y, por favor, cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Chao, chao. Los quiero mucho. A comer. Chao. 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 Chao.